Bueno, ahora sí empezamos. Bueno, buenas tardes. Buenas noches. Ahí está, ahí se ve mejor, María. Bueno, empezamos con, este es el sexto encuentro del grupo de la representación en París. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos a todos los que saludan y están ahí en el chat. Este es el sexto encuentro, vemos individualismo o inmixión de otra edad. Bueno, los, ya supongo que, bueno, la mayoría, además que está en el grupo, por los que veo, tienen idea de nuestro programa de investigación. Y que está todo articulado, ¿no? O sea, vimos recién el encuentro pasado que Natalia presentó topología. Y es muy importante para pensar esta diferencia, ¿no? Entre individualismo e inmixión de otra edad. Porque justamente individualismo supone a un individuo aislado con el ideal de cierta tradición psicoanalítica a la madurez, ¿no? A la autonomía, a la madurez, a la independencia del individuo, con una concepción evolucionista, ahora lo vamos a ver. Y la propuesta que nosotros entendemos desde el programa de investigación es que Lacan plantea justamente que la estructura del sujeto, de nuestro sujeto, del inconsciente, que es nuestro asunto, la estructura es en inmixión de otra edad. Y la superficie topológica que utiliza para trabajar inmixión de otra edad es la banda de Moebius Listing. Aunque Alfredo hace un tiempo empezó a decir los dos nombres porque fue uno de los descubrimientos simultáneos. Él tiene una lista bastante larga de los como 50, dice, que se les encontró ya en descubrimientos simultáneos. Muy buena la presentación que hizo, bueno, para mí siempre son cada vez mejores las presentaciones de Alfredo. No sé si vieron la de... Ah, hola Eduardo, de Trenkelauken, mira qué bueno. Karina, Paula, Alicia, bueno, un montón. La de Uberlandia, otro Lacan, Uberlandia, el grupo de hoy. Estuve por decirte que estuvo muy, muy en relación a lo que vas a exponer ahora, con esa vuelta que él le da a partir de todo su desarrollo de psicoanálisis y postmodernidad, con esa nueva modalidad que toma en la postmodernidad el individualismo. Fantástica, la personificación, como él la llama, increíble. Estuvo muy buena. Sí, muy bueno. Muy buenas las presentaciones. Para mí son cada vez mejor. Porque es como que él siempre busca la otra forma de ser más claro, ¿no? Y la verdad que es muy buena. Y voy a tomar un poquito de esa presentación y de la entrevista que le hizo el grupo de Barcelona. También muy buena, porque como yo la estoy editando la transcripción, me mandaron la transcripción y está como separada, porque se ve que cada, el que preguntó, lo transcribió. Y bueno, yo estoy tratando de editarlo y para subirlo a la página de Alfredo. Esa me la perdí, dice Jotín. Sí, 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 está muy buena. Bueno, y también el grupo de Barcelona también trabaja, voy a tomar algo de ahí. Es un tema fundamental. Todos son fundamentales, ¿no? Pero es un tema muy fundamental porque tiene que ver con nuestra posición de analista, justamente. Porque si no hay otro, o sea, ¿a qué lugar vamos nosotros, no? Este, como el diagnóstico que hace nuestro programa de investigación científica, el PIC, es que el psicoanálisis tradicional lo que ha hecho es exacerbar justamente los efectos de, ahora trabaja Alfredo, la posmodernidad. Entonces, bueno, el ejemplo que daba María es el de que Alfredo ahora agrega para individualismo, él dice que individualismo sería como a nivel, este, más allá de las épocas, ¿no? O sea, en la historia sería en general el individualismo y en cada época en particular sería distinto. En esta época sería para él lo que Lipovetsky plantea como la personalización o personificación. A ver, hice un pequeño power, a ver si lo puedo compartir, así con, 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 eh, dos puntos. A ver si se puede ver. Después lo, lo podemos mandar. ¿Ahí se ve? Yo no sé cómo hago para ponerlo más grande. No, no, nunca sé cómo se hace esto. Pero bueno, lo puedo agrandar un poquito de acá. Ahí está. Bueno, entonces teníamos, por un lado, la, esta idea, ¿no? Del, del individuo aislado, solo. Por un yo. Y además, lo que propone es que la misma, la misma sociedad, ¿no? Provoca este imperativo de, 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 de ser autónomo, ¿no? Llegar a la madurez. O sea, por eso digo, está todo relacionado, ¿no? Esta concepción del evolucionismo, por eso yo ponía acá biologización, ¿no? Que hay un cerebro de alguien, el huevo del individuo psíquico, eh, de Freud, ¿no? Y que el inconsciente estaría adentro. Y por eso es una concepción distinta del espacio. Porque es pensar el yo, es pensar el sujeto como un individuo. Nosotros, por eso, en nuestro programa de investigación, planteamos que el sujeto está en inmixión de otra edad. O sea, que nosotros no vamos a, si bien la persona, el que viene es un individuo, es una persona que viene con su cuerpo, ¿sí? O, 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 o por vida llamada. Igualmente, este, nosotros no nos vamos a ocupar de la persona, sino de un asunto, de un tema. Que en la última presentación, Alfredo lo trabaja, o en la de Barcelona, no me acuerdo ahora si está escrito ahí o lo escuché en la presentación, lo trabaja como eso habla, ¿no? Como hasta lo plantea como, como si ese fuese el sujeto, ¿no? Eso que está hablando ahí, ¿no? Ese es el asunto, ese es el tema, ¿no? Entonces, tenemos el evolucionismo, ¿no? Un desarrollo del alivido en Freud, y en el Freud del acanismo, todo, este, de oral, anal, fálico, genital, como si fuese un ideal al que hay que llegar, este imperativo de la, de la época de la personalización y, o, o personificación. Yo es, le hice esa pregunta, Alfredo, en la presentación, porque me parecía que, bueno, que estaba la diferencia, ¿no? Él lo plantea como si en la, en el hecho de plantearlo como una personificación es que la persona tiene que hacer su personaje, ¿no? O sea, crear su propio personaje en la escena sería, ¿no? Tener sus gustos, su playlist, ¿no? Y este, como este imperativo de ser diferente y único. También lo trabaja muy bien en la entrevista, porque la presentación esta que dio, porque él decía, bueno, ¿cómo, cómo ser diferente, no? Si yo es otro, ¿no? O sea, ¿cómo ser para ser único y diferente y distinto? Y, eh, si está la identificación todo el tiempo, ¿no? Y, bueno, vivimos en un mundo de otro, así, por otro lado, esta distinción con el sujeto en inmicción de otra edad, es que la estructura significante está allá desde el principio, Acá, en el librito del origen, del origen del sujeto, que pronto va a salir en francés, ¿no? ¿Nati? Sí, próximamente. Genial. Vamos ahí. Bueno, bueno, genial, es, sí, fundamental, fundamental este librito, es genial, me encantó. Bueno, página 16 dice, el símbolo ya está operando desde un principio. Seminario 2, clase 16. O sea, también, yo es algo que trato de repetirlo, porque me parece importante. Lacan lo dice muchas veces. Y uno, yo lo leí recién cuando entré a Apertura, o sea, después, yo me recibí en el 2008 y entré en el 2015, o sea, después de siete años, y lo había leído a Lacan, porque mi papá me lo leía de chiquita, o sea, lo había, pero no lo había leído, ¿no? Cómo leer es otra cosa. No es leer simplemente lo que dice, sino tener esa estructura, ¿no? Para poder ver eso que se lee, porque si no, 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 no se ve. Y en ese sentido también es importante estas concepciones de estructura significante, porque la estructura significante no es las vigas y las columnas, o las palabras elementales, o los conceptos, sino que es una máquina, dice Alfredo, ¿no? Es una máquina abstracta que tiene casilleros. Hace poquito lo relacionaba con el texto de Derrida de mal de archivo. Siempre va a haber algo que esté mal archivado, ¿no? Y eso hace al agujero que Derrida lo plantea como no hay principio, ni origen, ni fin en la misma conferencia de 1966, donde Lacan plantea que la inmicción de otra edad es la característica fundamental de la estructura del lenguaje. En el mismo lugar, en el mismo año. Lo loco es que se dice que Derrida es postestructuralista por esa conferencia, y Alfredo dice que justamente él cita esa conferencia para decir que es estructuralista, ¿no? Porque la estructura tiene esta característica fundamental que es la de no tener centro ni origen, ni fin. No tener centro es este muy, muy importante porque entonces no hay un fin último, ¿no? No hay un saber absoluto, no hay el rey, ¿no? No hay de un rey, no hay un dios, ¿no? No hay garantía de la verdad también. Bueno, sigo con la listita, dice, el otro ya está en su lugar en el sistema del mundo, seminario 3, clase 6. La significación siempre está en juego en lo que incumbe al sujeto, seminario 3, clase 15. El otro que siempre está en nosotros, seminario 3, clase 15. El otro ya está instalado en su lugar antes de todo surgimiento del deseo, seminario 8, clase 15. El otro está antes de toda revelación subjetiva, seminario 11, clase 10. El otro ya está presente cada vez que el inconsciente se abre, seminario 11, clase 10. El lenguaje está ya presente en su eficacia en toda manifestación del rasgo unario. Bueno, es todo un tema el rasgo unario que es complejo, que ya en algún momento lo vamos a trabajar, pero fundamentalmente el rasgo unario no es el rasgo, no es un rasgo del padre, como en Freud. Freud dice que la histérica se identifica a un rasgo del padre. La primera identificación primaria es voraz y total a un rasgo del padre, pero no no es lo que dice Lacan. Para Lacan el rasgo unario es la propiedad del significante hacer el corte. Entonces, el ejemplo es, yo digo, pregunto, ¿cuántas cosas hay acá? Puedo contar los libros. Entonces, eso hace el significante corta, hace el corte y dice, hay 50 libros, pongámosle, y no traduzcamos, pongámosle, porque eso queda mal. Vos, Joana, fíjate, poné una palabra que sea mejor. O podemos decir que hay, o contar las hojas, ¿no? O sea, es el significante el que hace el corte, o sea, esa es una propiedad del significante, hacer el corte. Y entonces, al hacer el corte, hace uno. Pero no es que es un uno que es intrínseco. Es un uno que se produce por el corte significante. Entonces, nos hace decir libro, hojas, o no sé, cuaderno, cartuchera, en vez de marcadores, ¿no? Las cosas que están adentro. Bueno, eso sería el rasgo unario. Que tampoco es, no es para quedarse con esa definición, es para trabajarlo porque Lacan trabaja fregue, el uno de fregue, recanatí, o sea, es un tema complejo, conjunto vacío, es un tema, todos los temas son para estudiarlo. Del gozo, miren qué importante, del gozo, porque es un tema, el gozo, porque está la idea de que el gozo está antes, el goce, sería lo inefable, y que entonces lo real, y que viene lo simbólico a significantizar eso que sería el gozo, ¿no? Bueno, primero que Alfredo utiliza el término propuesto por Gárate y Marinas para traducir Lacan en español, que es gozo, en vez de goce, porque goce ontologiza, ¿no? Es una consistencia, y gozo más en relación al verbo, ¿no? Al verbo de gozar. Dice, solo se puede hablar como algo vinculado con el origen mismo de la entrada en juego del significante, seminario 17, clase 12, o sea, del gozo solo se puede hablar como algo vinculado al origen mismo de la entrada en juego del significante, o sea, si es vinculado al origen mismo, no es antes, gozo no está antes, o sea, está vinculado con el origen del significante, es producto del significante. Dice, la sociedad de los significantes es condición necesaria para el nacimiento y rechazo del significante amo. Este también es importante porque uno piensa que el significante amo sería primero porque es ese uno y entonces está antes, ¿no? O sea, para que haya significante amo tiene que haber los otros significantes que lo pongan como amo porque como un significante en cuanto tal no significa nada, necesita de los otros para significar, entonces para significarse amo necesita de los otros significantes, ¿no? Seminario 18 clase 1 bueno, espectacular y justamente lo que trabaja acá es creación, ¿no? Creación ex nihilo, eso se ponía del otro lado en la tablita creacionismo y que se produce en sincronía todo junto no en simultáneo dice, ¿no? O sea, se produce todo el lenguaje junto, ¿no? Es que primero tiene que venir primero se dijo viene el oso, dice, y después se dijo vamos a la choza o para poder hablar el planteo es que se produjo el se producen los significantes todos juntos porque son los que hacen la diferencia o sea, es un tema que tiene toda su su máquina ¿no? su estructura a ver si hay alguna ustedes me dicen si hay alguna pregunta ¿no? se ve bastante bien dice ¿ese que viene sería el parletre? ese que viene la persona que viene sí la persona que viene sería el parletre claro pero bueno también parletre tiene su tema porque ahí de Montezano lo trabaja muy bien porque también el parletre es el que es hablado ¿no? por eso dice ¿cómo se puede ser uno? uno mismo solo auténtico y diferente cuando es hablado por todos los otros ¿no? o sea esa es hablanzer Alcedo propone hablanzer Jorge Eduardo Núñez dice no hallando término que aluda específicamente al planteo de Lipovetsky de lograr su propio personaje único y diferenciado de los demás sea útil un neologismo al término personalización sí vos sabés que hola Mariela buenas tardes vos sabés que sí lo estamos pensando estamos pensando en un neologismo justamente Federico había propuesto otro no personalización algo más relacionado con el cerebro no me puedo acordar ahora cuál era qué era lo que había propuesto Federico pero sí había propuesto un neologismo dice no entendí la relación de rasgo unario con el sujeto en inmigración de otra edad no lo que pasa es que acá en la listita dice el lenguaje está ya presente en su eficacia en toda manifestación del rasgo unario o sea uno supone que el rasgo unario es uno que está antes primero porque desde la concepción de Freud se produce la identificación a un rasgo a un rasgo del padre sería uno primero y lo que plantea acá es que no o sea para que para la manifestación del rasgo unario ya tiene que estar presente el lenguaje en toda su eficacia no es que está primero el lenguaje el rasgo unario eso quiere decir en ese sentido y lo trabajo se lo tomo para plantear justamente que está el otro antes antes durante y después siempre siempre está el otro porque no hay sujeto sin otro porque está por eso la estructura es en inmigración de otra edad porque no no hay posibilidad de que haya un sujeto aislado en el mundo o sea si existe un sujeto aislado en el mundo no ahora se entiende bien este si existe una persona aislada en el mundo no no sabemos ¿no? es el el dilema de Einstein de si no si no la veo la luna no existe ¿no? pero siempre hay otro bueno hubo otro ya para el lenguaje que puede haberse transmitido el lenguaje siempre hay otros otros que hicieron a la historia de uno ¿no? a la historia de por eso está también en relación estructura a ver si lo podemos ver un poquito en esto que yo quería tomar de la presentación de la entrevista esta que le hicieron los de Barcelona una de las cosas que me pareció muy interesante del grupo de Barcelona es que cada uno como que se proponen hacer su propio pic ¿no? como su propio programa y bueno con una pregunta o con un tema con un asunto que es de interés personal bueno que es personal pero nunca es personal individualmente porque están en grupo y bueno y pasan estas cosas que uno se inmixiona este bueno cada uno le hizo una pregunta en relación a su pic y me pareció muy interesante para pensar en nosotros ¿no? que por ahí tenemos las presentaciones por ahí llevan a pensar en relación a un tema específico y para trabajarlo para pensarlo para abrirlo como lo del individualismo personificación como bueno no sé lo digo para para ver si alguien se ha interesado en hacer algo así ¿no? o sea en pensar una pregunta y pensarla como grupo también ¿no? para trabajarlo no necesariamente uno tiene que dar una exposición de de lo que se supone que se sabe ¿no? o sea obviamente que la idea es que podamos transmitir lo que ya está en el programa lo que venimos estudiando desde hace tiempo pero también como hace Alfredo está siempre en cuestión tratando tratando de estar como en el horizonte de la época y tratando de ver que bueno yo trabajé de colonialismo en las jornadas bueno lo articulé con la teoría queer también me parece que está bueno para pensarlo como como un motor también ¿no? para que no sea solamente una exposición sino que sea un espacio para poner a trabajar la pregunta es fundamental la cuestión de la pregunta ¿no? bueno entonces dice Carla Carla en salida le pregunta sobre una presentación que había hecho Alfredo de en apertura de ese momento cuando estábamos en la otra sede que Federico Ludueña había hecho una presentación sobre el 8M y en el 2018 dice y él Alfredo propone que serían como como Lacan dijo sobre el mayo francés que podría tratarse dice de desengañadas que se engañan ¿no? o sea en cierta posición de desengaño está en relación al libro este los que no se engañan cerran ¿no? también un tema complejo para pensar también en relación al sinsentido pero bueno ahora lo vamos a trabajar espero que nos dé el tiempo dice bueno desengañadas que se engañan porque Alfredo propone que se terminan engañando en esa posición de desengaño supuesto dice más allá dice ella Carla dice más allá de puntualizar que no hay el psicoanálisis no hay tampoco el feminismo pero que le parecía importante retomar el argumento dado que podría permitirnos revisar algunas cuestiones de antioantología en psicoanálisis y al mismo tiempo contribuir al debate al interior mismo de los feminismos en este contexto planteas que al criticar el patriarcado el feminismo confundiría cierto modo histórico y occidental de manifestarse el orden simbólico con el orden simbólico mismo o sea dice que el feminismo al criticar el patriarcado lo que estaría haciendo es confundir el orden simbólico que se produce en una determinada época con el orden simbólico mismo dice tal como lo trabajas en tu libro otro lacan entiendo que lacan insiste mucho en no darle al orden simbólico un estatuto ontológico sin embargo me parece que hay momentos en que las nociones de orden simbólico lenguaje o estructura empujan al ser especialmente cuando se dice algo así como el orden simbólico mismo como si fuese en sí sin otro en Petri como se dice Petri Banzan como se dice chicas ustedes que saben el qué no se dice Petri Banzan Petri Banzan como se dice quizás en Banzan como lo escribí quizás en Banzan Peut et a Peut non son sí puede ser pero ya ya sí bueno Lacan plantea que el psicoanálisis ha aportado a la lingüística la langue y dice que no existen lenguas que no sean bajo el modo de vidas particulares por eso también pongo en el powerpoint en el otro está sí en el siguiente pongo por un lado en individualismo singularidad y en inmixión de otra edad particularidad entonces dice Lacan propone ahí a la lingüística la langue dice que no existen lenguas que no sean bajo el modo de vidas particulares eso es la langue Alfredo lo trabaja muy bien en el primer seminario internacional que publicamos hace poco está gratis en la página es un incordio yo sé que es un incordio estar pasando las hojitas pero bueno yo quiero yo estoy insistiendo en que lo hagamos libre directamente pero bueno no sé no lo quiere Alfredo no lo quiere vender no sé no sé por qué pero bueno dice y en el seminario 20 señala lo siguiente si dije que el lenguaje es aquello como lo cual el inconsciente está estructurado es de seguro porque el lenguaje en primer lugar no existe entonces tenemos el lenguaje no existe dice el lenguaje es lo que se procura saber respecto de la función de la langa seminario 20 página 167 yo no me fijé acá si es debe ser de país 2 no me fijo entonces lo que existe para Lacan sería la langa bajo el modo de vidas particulares la lengua bajo el modo de vida particular me pregunto dice Carla le pregunta Alfredo si lo que llamas cierto modo histórico de manifestarse el orden simbólico se podría pensar aquí como algo del orden de esto que Lacan llama la langue cierto modo simbólico cierto modo histórico de expresar de manifestarse el orden simbólico y que tiene que ver con el modo de vidas particulares o bien podría tener que ver con algo del orden del discurso que también da la idea de algo particular y por lo tanto de un orden en el que sí se podría incidir haciendo algún tipo de cálculo como sería en un análisis con estos elementos en juego ¿cómo podemos pensar el lenguaje la estructura o el orden simbólico mismo de otro modo que como una categoría de lo universal y acá también porque le preguntan sobre esta cuestión de lo universal en relación a lo particular pero porque entiende que sería como ontologizar dice dado que ahí ya estaríamos de vuelta en la ontología y otro tipo de relación por eso yo lo dejé medio abierto el power para ver si podemos también ubicar esta cuestión de la ontología porque me parece que del lado del individualismo se podría ubicar sí a la ontología pero en mi misión de otra edad no ¿qué otro tipo de relación es posible establecer entre estas categorías que no nos fuerce a la clásica oposición binaria entre lo particular y lo universal podría ser que el análisis de estas cuestiones nos ayuda a resolver el problema de la disyunción lógica que muchas veces se plantea entre estructura e historia dado que al parecer esta disyunción solo permite movernos entre el nihilismo de la estructura del sinsentido sería y diversos modos de ideologías libertarias que finalmente tampoco son sin un dios entonces Alfredo dice lo primero sobre lo que quiero avanzar es que considerándome yo por ejemplo es una forma de plantearlo un intelectual que está absolutamente a favor de los derechos equitativos de todos los grupos postergados por ejemplo las mujeres no necesariamente minoritarios porque las mujeres somos mayoría este es un caso de postergación de mayoría como los afrodescendientes lo que dice es que él está a favor no es que hizo una crítica para para estar en contra de las mujeres sino porque lo que plantea es él es que como está a favor de ese grupo lo que tiene que hacer como intelectual es criticarlo la función de la intelectual es criticar a aquellos a los cuales sostiene defiende propone la desgracia de esos movimientos es cuando los intelectuales que participan de ellos se dedican a defenderlos y entonces los problemas crecen eso dice que el problema que también pasó con Stalin que se dedicaron a defenderlo dice porque si criticas a la Unión Soviética entonces defiendes a Estados Unidos y así con lo cual obviamente yo me dedico a criticar no a los machistas o patriarcales sino al feminismo que es un movimiento al que hay que cuidar en ese sentido lo que proponía que no está claramente explicitado en tu pregunta es el problema de hasta dónde puede un grupo direccionar a toda la sociedad por eso él incluye la categoría del genio de la lengua que no se puede operar no se puede decidir sobre un lenguaje como por ejemplo la propuesta del Esperanto no funcionó por más que se intente no se puede un grupo consciente concientizado ideológicamente desarrollado illuminati santos lo que fuese como un grupo un pequeño grupo habitualmente dice los movimientos sociales políticos religiosos como pueden dirigir a la sociedad hacia donde ellos quieren y proponen no digo que no puedan incidir uno puede incidir todos incidimos bueno los partidos políticos inciden mucho pero eso no quiere decir que lleven el barco al puerto donde se proponen bueno no importa esto habla de la burocracia de la unión soviética o sea que justamente lo que pasó fue que se creó un nuevo partido que fue la burocracia soviética un resultado paradójico dice o el movimiento originado por Jesús de quitar los mercaderes de la puerta del templo y uno lee sobre los tesoros del Vaticano dice bueno aquí se ha producido una desviación evidente en el movimiento supuestamente lo contrario y la otra cuestión importantísima es el movimiento que tiene entiende en torno al feminismo al dominio de la lengua entonces bueno habla del lenguaje inclusivo no importa yo lo que quería ir a era otra cosa dice con respecto a sobre sobre la cuestión de lo simbólico lo imaginario lo real como el orden simbólico lenguaje estructura no se estaba proponiendo un nivel universal y así un discurso ontológico y ontologizante voy a tomar esa parte de la pregunta propongo pensar así primero distinguir un poco los términos en un sentido mínimo podríamos decir el inconsciente estructurado como un lenguaje porque Lacan toma ese les leí recién esa parte la cita de Lacan que dice que cuando dije si dije que el inconsciente está estructurado como un lenguaje eso quiere decir que el lenguaje no existe el lenguaje es un concepto abstracto no hay nada que sea el lenguaje como no hay nada que sea la matemática es un concepto abstracto pero no responde a nada salvo dentro de una disciplina científica como la lingüística para pensar ciertas cuestiones luego si existen las lenguas tampoco existen en serio si existen para la lingüística el español el catalán el euskera pero el lenguaje es el concepto abstracto después existen las lenguas ahora las lenguas pueden ser estudiadas desde distintas perspectivas pueden por la neurobiología la lingüística o el psicoanálisis en psicoanálisis su modo de existencia solamente es la langa ¿no? es particular algo así como la lengua todo junto ¿no? esto es en existencias particulares que no corresponden a individuos no corresponden a individuos sino que corresponden a cierta localización de individuos e historias desde la perspectiva de la langa en psicoanálisis sería un caso en el caso A madre quiere decir esto padre quiere decir aquello familia quiere decir lo otro esto es muy importante porque también está en relación a cuál es el sujeto porque nosotros vamos a estudiar la langue de ese caso particular porque nosotros necesitamos la red la estructura de ese asunto ¿no? para tener la red de ese asunto para encontrar esa estructura vamos a averiguar qué quiere decir madre ahí ¿no? qué quiere decir padre qué quiere decir abuelo facultad amigo compañero tengo un caso que terminó que la cuestión era eso que era un compañero que ella estaba con un en pareja con un hombre que era de la militancia que se les dice compañero pero resulta que no era compañero que era más compañero su compañero de peleaban hip box no me acuerdo alguno de estos artes marciales ¿no? y su pareja no quería no quería miren qué interesante no quería lastimarla entonces no quería jugar a la pelea con ella y se termina separando y quedándose con el compañero de pelea con el que puede pelear buenísimo bueno la pregunta era yo me había había ubicado esa pregunta ¿no? qué es un compañero qué es ser un compañero en ese caso ¿no? entonces dice ¿hay alguna pregunta comentario algo? sí Mariana sí ahí te preguntan si estás leyendo el seminario uno internacional de Alfredo o de dónde no estoy leyendo de la transcripción que ya va a salir estoy editando la entrevista que le hicieron el grupo de Barcelona pero todavía no lo terminé de editar bien y preguntan si está en Facebook o en YouTube la entrevista el video sí está en YouTube y lo compartimos en la página de Alfredo también lo compartimos y en la página de Facebook de Apola Internacional en Barcelona me parece que también está ellos compartieron la entrevista si no en la página de Alfredo está en el Facebook de Alfredo yo la compartí pero el video el texto lo voy a terminar en estos días pero ya me falta poquito así que en estos días ya lo lo comparto muy 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 bueno esto muy bueno para ordenarnos ¿no? es esta la estructura es la estructura de nuestro sujeto de nuestro asunto que nosotros vamos a a trabajar ¿no? y entonces no 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 se trata de individuos o sea se se trata de no se trata de un individuo ¿no? sino de individuos e historia entonces dice yo intento establecer la langue para ese caso estaría más allá del paciente y de mí mismo luego está el discurso que es otra categoría porque acá dice yo no hablo en español ¿no? o sea si bien hablamos español el idioma o sea la lengua con la que nosotros trabajamos es la langue es la langue todo junto que nosotros tenemos que averiguar qué significa madre en este caso padre compañero ¿no? va a estar en relación al asunto que es eso lo trabaja como eso habla ¿no? eso que habla ahí dice desde la perspectiva del discurso lo que se plantea es que solamente dando un contexto se puede establecer quién habla y qué dice los psicoanalistas habitualmente a esto lo llaman bajo transferencia pero es un problema porque los psicoanalistas bajo transferencia quieren decir que el paciente ama al analista el amor de transferencia la lógica del sentido de Lacan en una sesión lo que es material de la sesión ¿quién lo dice? ¿no? o sea ¿quién dice lo que se dijo? ¿es lo que sale por la boca del paciente y que se graba en un grabador o eso requiere de una interpretación del analista que establece lo que se dice entonces lo que se dice está en inmicción de otra edad no solamente porque en el en el dispositivo del análisis está el analista y el paciente sino porque además el el paciente habla de sus otros ¿no? por eso es hablan ser por eso es par letra ¿no? el habla de sus de los otros para él ¿no? por eso el inconsciente es el discurso del otro todo en Lacan es en clave del otro todo lo que en Freud es yo Lacan es otro ideal del yo es ideal del otro el inconsciente en Freud que está dentro que es lo más profundo y lo más íntimo de uno mismo es el otro es el discurso del otro para Lacan o sea no 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 es posible este pensar un esta esta idea que está en el Freud de Lacan de que se tiene que hacer responsable el sujeto sobre su goce el propio goce que es este que es en el cuerpo además y que en todo caso con el análisis se podría acotar no o sea nosotros pensamos que no eso no sirve en ese lugar bueno y mucha gente que llegó a Pola justamente llegó por eso porque o sea yo no había había desistido de Lacan porque bueno entonces que no no hay posibilidad de nada porque si lo que dice lo que decía otra vez Alfredo este es contradictorio además porque si la persona no tiene la voluntad de hacerse ese síntoma ¿no? ¿cómo uno como analista le va a proponer hacerse cargo de eso que va a ir a trabajar justamente porque no lo puede dominar porque no hace algo que si es inconsciente es como que termina siendo contradictorio en la teoría que armen porque si es inconsciente no es voluntario entonces ¿no? ¿cómo pretender que la persona sea a cargo de algo que no voluntariamente no no quiere hacer ¿no? es que justamente se trata del lugar ¿no? del lugar de la posición en relación al otro y lo que se dice ahí bueno no solamente lo trabaja como que también es material lo que dice el analista sino que también es material y puede ser muy importante lo que diga el padre la madre el abuelo o quien sea ¿no? no está esto en contra de la idea no pero vos vos que querés ¿no? eso dicen tu papá eso dice tu hermana tu tío pero es importante porque si viene con lo que dice X persona es porque es importante para para a ese individuo que viene o que habla o que habla por el teléfono es importante lo que otra persona dice porque si no no lo va a decir o sea si dice por eso es un texto es un discurso es el de en el decir ¿no? nosotros vamos a trabajar con ese discurso con ese texto el jueves presentamos con Adriana el análisis de un caso que lo bueno trabajamos con esta idea en una pola que es un texto un texto clínico es la tesis de Aide Montesano la tesis doctoral de Aide Montesano es que texto clínico es un nuevo género de discurso inmixionado ¿no? o sea que está en inmixión de otra edad de otra edades y la estructura por eso la estructura topológica es la de banda de Moebius la banda de Moebius no tiene adentro ni afuera por eso es un espacio distinto también ¿no? no es que está adentro el inconsciente reprimido sino que como es un discurso como es un lenguaje o la langue ¿no? entonces no va a estar ni adentro ni afuera ya en ese otro espacio que es bidimensional que podría ser éxtimo bueno entonces dice y por otra parte eso que se dice no es lo mismo que se dice hoy ya que ayer bueno en relación al tiempo también ¿no? el contexto y el tiempo todo está dentro de un contexto por eso un significante en cuanto a tal no significa nada porque va a estar en relación a los otros significantes en un determinado momento histórico ¿no? por eso está esta relación entre estructura e historia o sea no es contradictorio no es no se contradice la estructura con la historia realmente es una parte fundamental la historia porque tiene que ver con el contexto que hace al texto ahí hay una pregunta Mariana ¿te la leo? sí vinculado dice ¿cuál sería la diferencia del concepto de estructura en filosofía y en matemática? ah bueno pero esa es para vos Andrea esa la tenés que contestar vos Andrea de Santis es representante no es directora de la sede de Salta porque hace poquito se hizo sede ella hizo una presentación sobre estructura matemática muy buena yo creo que podrían ir ahí en filosofía no sé pensé que ibas a hablar André en la revista también está el artículo lo pueden leer ahí ahí está publicado el artículo en la última ¿no? o en la anterior no acuerdo en la anterior no en la 17 ahora están en la www.alred si no después se lo enviamos en filosofía en filosofía no sé en filosofía la verdad no sé pero bueno Lacan toma de Levi-Strauss la lingüística y de la antropología y ahí mismo Alfredo también lo trabaja nombran en un momento no sé si acá en este texto en la entrevista esta o en la que dio la otra vez en el otro grupo que la característica fundamental de la estructura es que no tiene centro ni origen ni fin que tiene que ver justamente con la característica fundamental del significante que como un significante en cuanto tal no significa nada y necesita eso ya es un agujero ¿no? S1 S2 o sea ese es el intervalo ¿no? hay un agujero un vacío porque un significante no puede representar nada solo necesita de esa relación y eso ya es como la célula elemental de la estructura que tiene un vacío central y Derrida lo trabaja como el punto en el que se produce la multivosidad como todas las diferencias por eso está en relación al Big Bang del lenguaje ¿no? porque en ese punto se producen todas las diferencias posibles por eso en ese sentido el significante siempre es equívoco porque nunca es el que ¿no? siempre es equívoco porque siempre en ese sentido se trabaja poética creo que Aiden Montezano lo trabajó en un momento ¿me iban a comentar algo? sí yo iba a comentar de que según lo que yo entiendo sí Lacan toma de Lévi-Strauss de Saussure el concepto de estructura pero ambos también lo toman desde la matemática ¿no? lo que sucede es que ellos trabajan con un concepto de estructura mucho más restringido porque viene de la teoría conjuntista Lacan al incorporar la topología ya trabaja con un concepto de estructura mucho más amplio porque no trabaja con topología conjuntista sino con topología algebraica entonces su concepto de estructura ya es más amplio que el de la antropología o que el de la lingüística buenísimo muy recomendable el texto ese de Andrea después que dice a ver ¿qué parte tienes tú en aquello de que te quejas? ah no antes dice en este punto mi duda es si las determinaciones inconscientes producen un sujeto está claro que no puede producirse otra cosa que la que se produce ahora la maniobra judiana endora ¿eh? no implica la responsabilidad sino el intento para hacer entrar al sujeto en la idea de que está implicado de alguna manera en eso que sucede ajá eh si lo que pasa que decir de determinaciones inconscientes producen un sujeto es como pensar también en un inconsciente reprimido eh eh que producen que sujeto sería o sea la Dora también me parece que ahí está confundido con que el sujeto sería Dora nosotros trabajamos con con otra idea de sujeto es el tema es el tema es el asunto es el asunto es el asunto o suje eh no eh no la persona por eso Alfredo muchas veces dice repite esta cuestión que se toma la cita de posición del inconsciente de Lacan donde dice que nosotros somos siempre responsables de nuestra posición de sujeto pero se refiere a nuestra concepción de sujeto no a a que todos somos responsables de nuestra posición de sujeto ¿no? sino que los analistas como está hablando los psicoanalistas nosotros somos responsables de nuestra concepción de sujeto y esta es la concepción de sujeto no es un no pensamos que la persona es la responsable no pensamos en responsabilidad subjetiva porque nos parece que eso de última tiene que ir a un abogado este para para ir a hacer una demanda y bueno en ese caso sí existe y tiene que ser así está perfecto nosotros creemos que justamente si la persona viene con un padecimiento es algo que no que no lo puede manejar que está en cierta posición de ahí que no quiere decir que uno justifique al paciente y diga pobrecito no es que la idea es entender por qué está puesto en ese lugar ahí y la maniobra neurótica por excelencia es negar la falla del otro o sea tapar tapar la falla del otro la barra del otro esa es la maniobra neurótica que plantea Lacan es tapar la barra del otro con su propio padecimiento entonces el yo el que padece el que no puede y el que no sabe porque sostiene un otro en ese lugar decirle a un paciente bueno pues de que te quejas es como decirle no vengas más porque o sea para eso no para decirle si se queja es porque todavía hay algo de que hablar si no 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 tendríamos trabajo si no si no se quejaran tenemos que darle lugar a esa queja nosotros y pasar obviamente a hacer un análisis no es que es un también es es un momento ¿no? de este por eso dice las personas que vienen a análisis son las más responsables de todo porque se hacen cargo de eso que ni siquiera es propio y y hay que poner en puesta en forma la demanda entonces sí de eso que se queja ponerse con eso ponerse a trabajar pero eso no quiere decir uno va a decir bueno vos de que te quejas estás gozando de algo ¿no? eso es nosotros creemos que una persona no goza por eso está en relación también a a todo esto ¿no? que es que el gozo es del otro y está fuera del cuerpo está es todo distinto todo el al 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 psicoanálisis que conocemos hasta ahora que nosotros creemos que que se creyó todo todo mal o sea todo al revés de hecho bueno Lacan mismo tiene un análisis sobre su propio fracaso o sea ya ya él lo había diagnosticado que no lo entendían y que no se podía hacer entender Paula dice es decir que la langa estaría determinada por los significantes de una lengua en una época transmitida a su vez generacionalmente de una cierta manera en una familia sí sí no sé si estaría determinada la langue sí bueno no sé es esa causa que que dependía de la demanda y se automatiza de forma particular en un caso de intervalo y no sé si bueno Karina nos vemos Karina se tiene que ir eh sí no sé si se automatiza no sé si decirlo se automatiza porque automatiza lo lo este lo utilizamos para pensar gozo a momentos ¿no? que se produce un automático porque está la langue y está que sería por ejemplo ¿no? los unificantes que quiere decir madre padre en ese caso y estaría una falla que sería un automático que produce padecimiento lo que por eso la langue no sé si podría decir que se automatiza como parte de ese del discurso parte del material con el que trabajamos ¿no? ¿quieren comentar algo más? tenemos 15 minutos bueno sigo un poquito más a ver ah bueno acá venía justamente lo que planteaba en relación a estructura de distro de derrida entonces dice estructura primero dice que yo distingo entre universal y ontología dice universal es para todo caso para todo caso de x y para todo caso de y x eso es universal dice acá pone el ejemplo de lo universal en filosofía pero podría ser dice todos los casos de x pueden ser todas las mujeres todos los afrodescendientes o todos los vascos o todos los judíos o todos en el caso el ejemplo que da dice que los vascos son tercos eso sería ontologizar ¿no? eso sería darle un ser ontologizar sería darle un ser pero eso no es universalizar ahora la ley que diga a todos los vascos se le dará doble ciudadanía española doble ciudadanía la española y la del país vasco eso no es ontologizar eso es universal es una ley para todos los casos de x y con solo presentar el documento uno obtiene obtendría la doble ciudadanía pero no dice nada del ser ni del vasco ni del español ¿no? entonces una cosa es universal y otra cosa es la ontología o ontologizar dice con rsi real simbólico imaginario o rsi sintom sería cuarto nudo o con estructura o con orden simbólico estimo yo que se evita el problema del universal y se evita el problema de la economía o sea las dos cosas se evita el problema de la universal porque en una estructura siempre hay un vacío ¿no? y se evita el problema de la ontología porque son máquinas son máquinas vacías no tienen contenido ¿no? por eso yo decía son los casilleros vacíos ¿no? tenemos y tenemos que ir a llenar como la la tabla de Mendeley es como la teoría de conjuntos voy a trabajar con la teoría bueno pone el ejemplo de la unión de conjuntos si suma si une no si suma si une uno dos tres tres cuatro y cinco los elementos que conformarían serían uno dos tres cuatro cinco porque el tres se repite entonces esta idea de los elementos en un conjunto es porque son dentro o sea son diferencias tres que había repetido no sería parte del conjunto porque lo que hay dentro del conjunto son diferencias esto para pensar estructura ¿no? en relación a la matemática pero dice no eso no es nada no 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 tiene ninguna ontología dice no es vacío entonces dice ahora si real es la piedra y simbólico son las palabras que se graban e imaginarios son las imágenes de televisión que yo puedo sacar en una foto entonces sí ontologizás o sea con esta concepción de lo real lo simbólico y lo imaginario se ontologiza es decir lo real es la piedra el fenómeno con el que uno se choca y no puede no puede decir nada lo inefable o este lo simbólico son las palabras que quedan grabadas y lo imaginario son las imágenes entonces eso sí sería antelacizar pero para Lacan lo real no son las piedras sino que es lo imposible lógico lo imposible lógico está determinado por la misma estructura por la misma teoría por la misma disciplina por la misma por la misma la estructura del saber por el mismo saber eso determina lo que sería lo imposible lógico ¿no? entonces el ejemplo es en la teoría de Einstein lo imposible es ir más rápido creo que 300 millones de segundos no me acuerdo este cada disciplina tendría su imposible el ejemplo él recomienda un libro de Michu Paku que trabaja los imposibles dice según Lacan y yo estoy de acuerdo es el único autor que yo conozco que trabaja así en psicoanálisis crea una clínica muy potente y muy adecuada para trabajar sobre estas entidades ¿viste? bueno por ejemplo sujeto ¿quién es? nadie no es ni analista ni analizante ¿es lo que dicen los dos? no ni siquiera ni siquiera es lo que dicen los dos pues tampoco es la suma de las cosas que se dicen porque podría ser también lo que dice el Estado por ejemplo el Estado dice que bueno en un caso de esquizofrenia no se puede atender con psicoanálisis entonces el Estado también habla ahí en ese caso ¿no? entonces bueno no importa sacan el diván ni hacen de cuenta que hacen que no hacen psicoanálisis en el laganismo no como el laganismo tuvo vocación de ser freudismo volvió a sustancializarse entonces el padre es el que pone el índice la madre es la que promueve la locura de la relación incestuosa y quiere reincorporar o sea todo ¿no? el padre es esto la madre lo otro y nosotros para nosotros no para nosotros no sabemos no sabemos que es madre no sabemos que es hombre que es mujer que es gay que es trans que es nosotros no para nosotros no y por eso yo también me gusta empezar con epistemología porque justamente es una concepción distinta sobre el saber porque nosotros trabajamos con el saber no sabido ese es el inconsciente entre nosotros es un saber no sabido y que es la langue o sea eso es lo que nosotros no sabemos tenemos que averiguar qué quiere decir madre qué quiere decir padre ¿no? es la langue ahí para armar esa estructura esa red que nos va a dejar leer la falla de la máquina ¿no? es automático que se produce con determinadas relaciones entre significantes entonces dice ahí sí tenés los vicios la universal porque todos los hombres son iguales angustia de castración las mujeres son todas iguales tienen envidia al pene y por otra parte también son todos los gilla porque son todos iguales y tienen la esencia que es idéntica a sí misma entonces lo que produce el freudismo es que y el lacanismo es los dos vicios dice lo universal para todos y por otro lado se ontologiza ¿no? y los padres son así las madres son así el padre es el que pone la ley y la madre es la que quiere reincorporar su producto pero Lacan no lo plantea así ni las mujeres ni los hombres ni los padres ni las madres la teoría de Lacan no promueve ni la universalización ni la ontologización la que propone trabajar con una máquina vacía para concluir es dificilísimo trabajar con una máquina vacía nos exige a los psicoanalistas tener la cabeza de un lingüista o de un matemático o de un músico son cabezas muy pocos frecuentes y muy difíciles pero bueno si uno se prepara puede llegar a hacerlo me parecía que estaba bueno traer esto que trabajó hace poquito dice esto último sobre universal y antología es parte de la entrevista del grupo de Barcelona sí gracias es muy interesante me cuesta pensar la relación entre conceptos de regiones del lenguaje tan diferentes como matemática y filosofía física de lo imposible de Michukaku sí dice eso muy bien bueno me parecía interesante traer además esto que bueno que fue hace poquito que se que se trabajó hace unos días y que es otro grupo también y me parecía también que estaba bueno traer algo de otro grupo y contarles más o menos cómo cómo están trabajando bueno ¿quieren comentar algo más? chicas sí está interesante también para ver cómo lo trabaja él en el libro sobre topología en la clínica psicoanalítica donde trae en la página 164 una cita de Lacan y dice el sujeto tiene la estructura de la superficie al menos definida topológicamente y luego dice bueno el corte engendra la superficie es decir no hay una superficie ni una estructura topológica dada a priori lo cual sería ontologizar también me parece ¿no? considerar que hay a priori ¿no? claro buenísimo buenísimo si eso es eso es algo que vos traes que planteaste en la última presentación que me pareció muy interesante trabajar con esta idea de que esa superficie que es el sujeto es más tardada por el corte que se haga y que se crea por eso es que también del lado de la invención de otra edad tenemos el creacionismo ¿no? que se crea con ese corte que se crea con el corte no es que hay una superficie y ahí cortamos como dice se cortamos con la tijera bueno es que la superficie se crea en el mismo corte se crea claro el corte engendra las superficies muy bueno por eso es tan importante la teoría que tengamos ¿no? porque en función de la teoría que tengamos vamos a producir un sujeto una concepción de sujeto ¿no? y ahí Marianita no sé si quería sumar algo en relación a lo que planteó recién Andrea y a lo que veríamos trabajando y la pregunta anterior que alguien te hizo respecto a la implicancia y la determinación inconsciente bueno algo de eso en una pregunta que quedó y como recién marcaste para mí es fundamental esto de la diferencia teórica porque estos tres conceptos el de inmicción el asunto y el creacionismo dan cuenta de esto digamos que el asunto es efecto de una lectura a diferencia a diferencia de trabajar con la teoría del trauma o del hecho acontecido ¿no? como algo que está reprimido en la historia de este paciente o de ese individuo que llega y muchas veces la demanda y por eso a veces también lo pensamos como poner en forma la demanda no llega con un asunto definido entendido como lo plantea Lacan al asunto como el suye como el tema como el tema de esa pregunta que se abre y que a lo mejor en el caso que comentaste recién ¿no? con ese significante compañero y que por ahí esa persona no sabía muy bien a dónde iba a arribar ¿no? con esto del compañero y la pelea y quién era el compañero eso fundamentalmente ¿no? como el asunto diferente a la concepción del trauma como hecho ahora que hablábamos de la ontologización o los universales con los que trabaja Freud son el el edipo la castración este qué diferencia hay ahí ¿no? la concepción del sujeto como algo creacionista algo efecto de una lectura de un corte en andalista y la indicción dada justamente por esas dos instancias nada eso nada más quería comentarle sí buenísimo porque también está en relación a esta idea de la energía ¿no? del trauma que tiene una carga energética ¿no? con que es como ese alivio ¿no? que estaría asociado a ese hecho traumático y que eso bueno eso sería lo que provoca ese malestar ¿no? y en realidad bueno desde nuestra concepción no hay no hay no se trata de ninguna energía que viene del cuerpo que está inscripta en el cuerpo ¿no? en ningún ningún cuerpo biológico creo que en todo caso bueno podríamos pensar en sí en el cuerpo significante ¿no? que sí que sería una forma de ontologizar ¿no? pensar que hay un trauma en el pasado reprimido en todas estas confecciones que sí vivimos sí es muy interesante bueno para seguir hay un montón para seguir me parece que está yo había puesto también en relación a alienación y separación porque por un lado lo que produce el significante está produce ¿no? este sin sentido porque produce la mortificación pero lo que lo que se produce en la separación es el rescate de pero bueno eso lo vamos a no vimos alienación y separación nosotros así que en otro momento lo vamos a trabajar para que se entienda mejor hay presentaciones de Alfredo tan buenas de alienación y separación pero bueno está bueno que lo volvamos a ver igual no viene mal porque también son dos operaciones que se dan todo el tiempo ¿no? que se producen este y todo el tiempo alienación y separación como porque es parte de la dialéctica y bueno ponía del otro lado separación donde ante la respuesta o sea lo que hace el programa de investigación científica es ante el sin sentido ¿no? que puede producir el hecho de que no haya un sentido porque no hay un sentido de la vida no hay el sentido ¿no? como no lo hay 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 muchos puede haber tantos como personas ahí en el mundo entonces por eso la propuesta ante el nihilismo la propuesta de Lacan es el objeto A es el objeto de valor que crea sentido yo lo quería poner del otro lado en relación al otro justamente ¿no? o la relación con el otro más que la relación con el otro bueno bueno y por el otro lado singularidad ¿no? a ver esto lo del tiempo y el espacio ya lo vimos ah bueno y esto lo del cambio sí porque quería hacer esa diferencia ¿no? si bien no hay evolucionismo sí hay cambio obviamente que pensamos que es posible un cambio porque nuestro diagnóstico sería que hay una una falla en la máquina y que nosotros vamos a poder resolver esa falla ¿no? y que se produzca un cambio y ese cambio puede ser una modificación en toda la estructura ¿no? de tal forma que se conforme una estructura nueva por eso está bueno estudiar también estas distintas concepciones de estructura ¿no? de estructura disipativa por ejemplo que son estructuras que se modifican este bueno sí muy interesante pero bueno para estudiar un montón para seguir estudiando bueno muchas gracias muchas gracias a las que me acompañan a los que están ahí con los mensajes y las preguntas y bueno y nos vemos en dos semanas después enviamos el el flyer ¿sí? vale gracias 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 Mariana gracias